Desde que te vi, fue tan fácil decidir Que yo contigo me atrevo el mundo a descubrir No me costó pensar, ni dejarme llevar Nuestras risas y locuras hicieron mi sanidad Y hoy pido, que los años pasen lento a tu lado Dos loquitos por la vida, emborrachados Pero enamorados, enamorados Como niños de la escuela, enamorados Desafiando todas las reglas sin pensarlo Vivir la vida, enamorados, enamorados Que sea siempre como la primera vez Con sonrisas pegaditos, cero estrés Pasar los días enamorados Tú me sales por aquí, yo te salgo por allá Pero eso no importa Porque la química contigo se siente como caramelo en mi boca Y aquí, 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 bajo la luna llena Te invito a que tú seas la arena de este cuento Y yo tu mar Y hoy pido, que los años pasen lento a tu lado Dos loquitos por la vida, emborrachados Pero enamorados, enamorados Como niños de la escuela, enamorados Desafiando todas las reglas sin pensarlo Vivir la vida, enamorados, enamorados Que sea siempre como la primera vez Con sonrisas pegaditos, cero estrés Pasar los días enamorados Y siempre estar enamorados